Sí, o sea, la situación venimos como hace mucho tiempo ya remándola de a poquito como se puede porque intentamos de no trasladar todos los aumentos posibles a la calle porque, o sea, se entiende la situación de la gente a la cual los sueldos pocos han aumentado así que eso hace a que de a poquito uno tenga que ir absorbiendo personalmente desde el bolsillo propio todos esos aumentos. Nosotros movimos la tarifa, hubo un pequeño aumento en el mes de justo el fin de año pero a partir de esa fecha ya hubo tres y en algunos casos cuatro aumentos de combustible e incluso el GNC, que la mayoría de los vehículos están con GNC pero también el GNC va aumentando constantemente toda la semana hubo pequeños aumentos del dicho combustible también. Así que, bueno, el tema de cubiertas también se maneja a precio dólar que, bueno, siempre viene el motivo de por qué manejamos precio dólar pero, bueno, son situaciones a las cuales uno no puede llegar a comprender pero la situación es que cada vez se pone más complicado y uno trata de mantener la clientela y no absorber todo ese tipo de aumento trasladarlo a la calle. Hoy hacer el servi, todos conocemos ya lo que cuesta hacer un servi de un vehículo ni hablar, depende de la marca o algo, que tienen un costo un poco más elevado pero, bueno, es como que de a poquito nos vamos acostumbrando ya, en realidad, hace año que venimos a nuestro país acostumbrándonos a retroceder muchas veces pero quizá en algún momento esto se pueda llegar a revertir la situación. Y, por supuesto, que ocasiona más movimiento también el inicio de clase dentro de todo igual se está trabajando bien y, bueno, gracias a Dios, una ciudad en la que pertenecemos que crece constantemente los barrios se extienden siempre a los cuatro puntos de la ciudad así que por ahí hace que el movimiento siempre sea constante pero, bueno, ojalá algún día se pueda realmente ser beneficioso y que tengamos una tarifa acorde a la realidad e incluso la gente misma te comenta de ciertos lugares donde ayer aumentó esto, ayer aumentó aquello no, esto la... Sí, sí, constantemente la queja es creo que la conversación del día de la queja de los aumentos. Esto es una cifra a la que uno tiene que estar evaluando constantemente por el hecho del cambio de unidades, ya desde hacer los números para el cambio de unidades que lo acorde para nuestro trabajo como máximo dos años de trabajo de la unidad ya se estaría renovando. Hoy esos números son diferentes, son muy diferentes porque hoy ya tendrías que estar evaluando todo lo que es el consumo de cubierta, el consumo de combustible, del desgaste del vehículo y tendríamos que estar hablando de una tarifa de 200 pesos la mínima. Más o menos. O sea, el juego de cubierta hoy está entre los 45.000 y 50.000 pesos del auto, estoy hablando del auto mío, entre 45.000 y 50.000 pesos el juego de cubierta, las cuatro. Cada cuánto hay que cambiarlo más o menos porque realmente, digo, por así el uso que se le da en un remis no es el del hogar para que la gente por ahí tenga una idea, ¿no es cierto? Sí, o sea, en el caso mío personal, yo el cambio lo hago entre los 65.000 y 70.000 kilómetros que estaría rondando en promedio en los 10 meses más o menos.